Tanto que esperé por tu cariño Ahora ves que todo me da igual Pienso que me equivoqué porque resultaste ser Un gran emprendedor de la inconformidad Así eres tú Pienso que tal vez si te olvidara Luego a ti te habría de besar Porque con todo lo que te he amado Alejarme de tu lado para ti sería fatal Alejarme de tu lado para ti sería fatal Y tal vez mañana no me pese Al dejar de amarte Para hacerte comprender Que yo nunca podré ser Juguete de tus caprichos Así soy yo Cuando al fin esto haya terminado Por todo lo que ha pasado Muy seguro te diré Por todo lo que ha pasado Muy seguro te diré Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Yo sé que compararás Y te darás cuenta Y te darás cuenta Que el amor que te brindé En cualquiera no se encuentra Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Los amores vendrán Buscando felicidad Y al ver tu inconformidad Todos se habrán de marchar Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Te arrepentirás Muy tarde será Y cuando quieras regresar Triste será tu final Música 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 Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Y ahora te digo que yo fui sincero Yo fui muy bueno Música 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 Nadie te querrá Música Nadie te querrá Música Como te quise yo Música Muy seguro está Tu final Como yo a nadie encontrarás Que te dé el calor Y el amor Que te haga sentir Mejor que yo Música Como te quise yo Música Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Música Eres ave que no tuvo nido Nave sin rumbo en el mar Y como te quise yo Oye bien Nadie nadie te querrá Música Música Música